No hace falta que se mueva, no, pero la gente no hace falta que se mueva, no es un tema. Otra, 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 otra cosa que dice está cometido. Este momento, por ejemplo, los fronterizos de Colombia tienen todos los productos a precios diferentes. La gente va y los compra en Colombia, el contrabando es antiguo porque es la utilidad de comprar algo en Colombia. Entonces, el contrabando también está en algo que es insostenible, inconsolable, en todo el mundo. Yo creo que la situación económica es el detonante, no hablemos de la situación política, no hablemos de la represión, no hablemos de lo que ocurrió hace de mayo, por eso alrededor de 40 años, y a manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas por el régimen, con una violencia total. Y vuelve a ver un racista, yo creo que es racista, hace mucho más.